muy bien aquí estamos un nuevo tutorial estamos en un nuevo tutorial de zbrush hoy vamos a ver el tema de materiales o opciones de materiales vale o propiedades de los materiales antes de nada deciros que todos estos tutoriales todos los streams y todo lo tenéis disponible en azules estudios puntocom en la sección tutoriales vale por lo que tenéis ahí abajo la página justo aquí y ahí tenéis mi página personal por si queréis y ahí vale así que nada dicho esto vamos a empezar con el tema de materiales vamos a ver tres propiedades de los materiales que aquí en zbrush es un poco raro de ver vale porque está un poco ubicado en distintos sitios entonces vamos a aclararlo y vamos a meterlo aquí todo en un solo vídeo no lo primero antes de nada vamos a usar el ambiente oclusión porque en la nueva versión a 2021.6 si no me equivoco o la 2021 bueno en una de las últimas versiones metieron lo que es el ambiente oclusión pero el preview aquí tenéis vale preview ambient oclusión vale que es esto esto es como el ambiente oclusión normal y corriente que nos da un poco unas sombras un volumen más intenso con unas sombras falseadas digamos vale pero ahora se ve en preview no tiene que calcularlo o sea no tienes que dar a un botón y calcularlo sino que se ve en preview fijaros veis ahí un poco la diferencia donde los ojos vamos a acercar un poco más donde los ojos tal vamos a ver oclusión vale veis ese cambio vale entonces esto luego tenemos la calidad de las sombras que puede ser mayor o menor cuanto mayor sea más consume evidentemente el ordenador la intensidad que sea más oscuro más o no más oscuro sino que se vea más intenso vale el radio es cuánto se amplía esa sombra vale lo mismo el radio secundario también es otro tipo de ampliación y por último el blur es como la suavidad no saque que los bordes sean más sharp en más más cortantes digamos o más suaves no más que sea una transición más suave no entonces pues bueno la cosa es que el el ambiente oclusión nos da un toque un poco más de profundidad y yo estoy exagerando mucho aquí voy a darle un control de estoy exagerando mucho aquí para que veáis que se vean las sombras bien pero esto debéis ponerlo en un poco más bajo o sea con un 24 30 30 40 yo creo que bastaría eh fijaros parece que no hay nada vale o sea a simple vista pero está dando mucha información fijaros si necesitamos ahora dando mucha información fijaros es esa profundidad que le da ahí es no entonces esto claro si lo metéis en un modelo muy complejo en un cuerpo entero y con muchos objetos y tal esto todavía se acentúa más vale este efecto entonces esto viene muy bien para dar un toque más más profundo a nuestro modelo pero mientras esculpimos porque esto es en tiempo real vale entonces está muy bien este previo ambiente oclusión incluso cuando sacamos un render rápido lo sacamos ya con el ambiente oclusión no entonces está muy bien como añadido decir que también han metido aquí en el z plugin un ambiente oclusión vale que es para calcular digamos los ambiente oclusión para pero en modo máscara vale para que sirve el modo máscara pues nosotros calculamos evidentemente este tarda un tiempo en calcular vale no es como el otro que es una preview digamos que tarda un tiempo en calcular por convertirlo en máscara y ahora aunque nosotros no hayamos visto nada voy a quitar un momentito del preview así vamos a quitar si invierto la máscara os fijáis como tiene un poquito blanco aquí y yo puedo coger cualquier color color por ejemplo bueno primero vamos a darle un color a esto todo rgb vale un color general y a esto por ejemplo uno un poco más negro vale y lo que fijaros veis como le hemos dado este toque oscuro vale eso ha sido gracias a que hemos calculado la el ambiente oclusión esto hombre esto es muy grande está muy sobrado o sea no 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 lo hayáis tan exagerado pero podéis hacer esto por ejemplo ahora volver a coger el blanco vale y con un poco de cuidado ahora a ver con qué pincel estamos con el ley no con el clic no me gusta con el estándar por ejemplo rgb quitamos el z y ahora podemos pintar un poquito de blanco vale donde no queremos que tenga esa esa oscuridad por ejemplo aquí estamos vale y calculando un poquito pero esta vez es pintura vale esta es pintura entonces fijaros como conseguimos un poco más de profundidad pero esta vez conseguimos en modo pintura fijaros cómo son los blancos y los negros vale esta es una pintura vale nosotros comparamos esto con la anterior versión y todo ahí está para fijaros esta anterior versión y está la siguiente vale es como es mucho más profundo claro que está muy exagerado el negro y el blanco o sea tampoco hay que exagerar tanto por fijar la profundidad que le da vale y ahora lo que vamos a ver algo muy interesante para esto yo siempre utilizó como el skin shape que es como la el material digamos de piel podéis modificarlo un poquito lo que fuera pero usamos el skin shape si queréis y es el wax vale si vais a materiales aquí tenéis wax modifiers y el wax es básicamente una especie de subsurface scattering vale que para los que no sepáis habilitó una vez el efecto de que si ponéis la mano delante de la luz como que se convierte un poquito en la esquina como en color naranja no como que atraviesa la luz por la esquina no pues ese efecto se llama subsurface scattering o sss lo veréis en algunos sitios y aquí se llama wax vale entonces si aumentamos el wax la propiedad wax aquí te dice sí que hay que activarlo desde el otro sitio ahora ahora vamos vale entonces hemos activado vamos a render y ahora desde propiedades de render activamos aquí wax preview vale veis como ha cambiado un poquito la silueta fijaros el color de la silueta es muy sutil ahora veremos cómo hacerlo más exagerado vale ya lo veis como ha cambiado y ahora por ejemplo en preview wax podemos cambiar propiedades del wax aquí debajo de previo ambiente occlusión vale para verlo más intenso menos intenso vale con más radio como veis como ya como aumenta veis la oreja un poquito el efecto sino el fresnel vale yo realmente esto vamos a hacer a uno igual voy a uno ahí y aquí para esto no parece que la temperatura es el color vale o sea el color más intenso menos intenso y luego si nos vamos al material aquí también podemos poner la dureza o sea la dureza quiere decir como cuánto se ve no o sea cuánto cuánto es efecto y fijaros cómo tiene ese toque de piel vale evidentemente no hemos exagerado mucho esto está muy exagerado podemos bajar por ejemplo el radio vale fijaros ahí vale el radio lo que hace es que afecte un poco menos y que afecte un poco más a las esquinas vale entonces fijaros la diferencia que hay ahora entre esta piel evidentemente falta pintar la piel pero si quitamos aquí el aquí está quitamos veis como las sombras son todo negras esas sombras negras hacen que no se vea la piel como piel la piel siempre tiene como una propiedad un poco digamos traslúcida suave vale entonces esto nos da la opción de poder hacerlo así vale entonces que sepáis que el wax es esa propiedad vale y que se maneja de esta manera muy muy sencilla vosotros elegís un poquito cuánto queréis de que afecte cuánta cantidad y tal y con esto la piel se ve mucho mejor no utilicéis esto en materiales más inorgánicos o ropa o lo que sea porque no tienen no es el mismo material frente más orgánicos esto queda bastante bastante interesante vale por último el último tip de materiales que podéis preguntar es que nosotros podemos meter por ejemplo aquí un una espera si podemos meter una esfera vale ahí está podemos poner otro material a esto a esto le vamos a aplicar el material un momentito aquí aplicamos el material y el rgb perfecto y a este de arriba vamos a cambiar el material no ahora tenemos otro material distinto es esta nueva este nuevo esta nueva propiedad también funciona con todo tipo de materiales con lo que en display properties vale tenemos aquí ppr settings y podemos activar la transparencia que también muchos pedís la transparencia no pues es muy muy sencillo simplemente activar una transparencia tenemos que sí vale pero hay algo muy 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 interesante en esto es muy raro vale es muy interesante y es que la transparencia no sé no se da con el material en sí sino que con el objeto si yo cambio de objeto ese objeto no tiene transparencia y este sí o sea que no va por el material en sí sino que tenéis que activar por cada objeto este parámetro vale entonces hemos activado hacemos si queremos menos o más visibilidad no las sombras etcétera etcétera para que simplemente y el material lentes para para la unión entre materiales para que se hagan más fuerte o menos fuerte vale entonces vamos a ir por defecto que es simplemente darle transparencia nos vamos a render vamos a ver y aquí creo que está todo a ver un momentito vamos a darle deberían verse ahí está vale como veis se ha vuelto transparente mantiene su color mantiene su material pues ha vuelto transparente vale entonces en aquí me ha aparecido vale en la visibilidad vale si bajamos la visibilidad ahora el material se verán menos no se aceran como menos menos interso voy a fijaros vale si bajo muchísimo fijaron la diferencia vale algo casi aquí está invisible casi vale se ve un poquito pero invisible y si ponemos al máximo pues se ve transparente pero con bastante presencia vale entonces esto mismo por ejemplo podemos cambiar desde materiales darle un poco más de especularidad esto para una especularidad vamos a subir un poco de la especularidad un momentito así algo más grande le hacemos una curvita así por ejemplo para que sea como más y vale y ahora si le damos parece como más cristal como ese reflejo más de cristal vale entonces podemos jugar esto si queréis en otro punto de traemos cómo modificar un material vale para que lo veáis pero no quería traer sobre todas estas tres cosas no la preview ambiente de lusión que han traído nueva en este te habrás la transparencia y lo que es el wax de de citarás para poder realizar aquí vuestros modelos vale así que nada espero que os haya gustado ya sabéis que todos estos tutoriales están asbordestudios.com en la sección tutoriales y nada un like se agradece muchísimo para continuar con estos vídeos con esta clase de tutoriales animan muchísimo y además veo que tiene apoyo por lo que agradezco muchísimo también podéis comentar si queréis algo en concreto que suba algún tutorial en concreto y también podéis compartirlo porque me ayudó muchísimo a difundir estos tutoriales vale así que nada si os ha gustado me alegro muchísimo y nos vemos la siguiente un saludo y adiós